Un tema muy importante para tener en cuenta a la hora de viajar es la documentación necesaria para sacar del país a un menor de edad. Los padres de menores de edad con ciudadanía colombiana o extranjeros titulares de visa residente en Colombia que tengan intenciones de salir del país deberán llevar la siguiente documentación. 1. El registro civil. 2. Documento de identidad o documento que lo reemplace según el caso. 3. Pasaporte vigente. 4. Visa o permiso vigente según el caso. En caso de que el menor de edad viaje con uno solo de los padres, deberá llevar el permiso de salida del padre ausente debidamente autenticado. En caso de que uno de los padres tenga la patria potestad del menor, deberá llevar una carta del ICBF o de una comisaría de familia que así lo certifique. Y en caso de que el menor de edad viaje solo, deberá presentar el permiso firmado por ambos padres. El formato de autorización de permiso de salida del país de menores de edad se puede consultar y descargar en el portal web www.migracioncolombia.gov.co Y este deberá ir debidamente autenticado ante un notario público. Adicionalmente, si el padre o madre que otorga el permiso se encuentra fuera del país, este formato deberá estar diligenciado en idioma español o en uno de los formatos bilingües sugeridos. Autenticado ante el consulado colombiano más cercano y si fue otorgado ante un notario público extranjero, deberá estar apostillado en el país emisor. Recuerden, siempre deberá ser entregado el original. ¡Gracias!